Hemos orado mucho por este histórico momento. Pedro se hace presente en este pequeño ritmo centroamericano para renovar y confirmar nuestra fe en Jesucristo, camino, verdad y vida. Gracias, Santidad, por elegir a este ritmo centroamericano como sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Con su designación le ha dado la oportunidad a muchísimos jóvenes centroamericanos, especialmente a quienes han sido marcados por la exclusión y la pobreza de poder vivir la experiencia inolvidable de un encuentro con otros jóvenes del mundo entero donde compartirán sueños, proyectos y desafíos porque llevarán a redescubrir que son los principales protagonistas en la renovación de la Iglesia y la sociedad. Papa Francisco, en nombre de este pueblo de Dios que peregrina en Panamá, reciba nuestra más cálida bienvenida, nuestra gratitud y respeto. Durante su visita podrá sentir el calor y la alegría de una fe viva sostenida por tantos sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, pero de manera muy especial por los laicos que son el corazón de la Iglesia Católica. En nombre de los jóvenes cronológicos y los jóvenes que no somos tan jóvenes, pero seguimos soñando, bienvenido Papa Francisco a esta realidad de Centroamérica y sea bienvenido de parte de los jóvenes de los cinco continentes que hoy los recibimos con alegría. Y queremos manifestar que esta no es solo la juventud del Papa, sino sobre todo la juventud de Cristo. Y esto es lo que a una voz queremos también nosotros decirle, esta es la juventud de Cristo. Bienvenido Papa Francisco. Bravo. Thank you.